El Misiones Open volvió a tener paso durante el calendario del taekwondo WTF en la tierra colorada porque el último fin de semana se desarrolló esta tradicional competencia en el centro provincial de alto rendimiento deportivo. El evento tuvo la participación de más de 200 competidores de distintos puntos del país, Paraguay y Brasil. Con el transcurrir de las temporadas, este certamen ya está más que instalado en el calendario nacional. A lo largo de las jornadas de competencia se pudo observar un gran nivel deportivo, algo que confirma el crecimiento de esta disciplina en el territorio provincial. La verdad es un nivel hermoso, acá remonta a todo lo que es el NEA, estamos trabajando en conjunto con Misiones, así que este tipo de actividades hace que el nivel crezca para todos los chicos de la zona y que estén a la altura de poder competir contra los chicos de Buenos Aires que tienen un poco más de experiencia. Así que estamos trabajando como verás con sistema electrónico de pechera y casco electrónico para que ellos se vayan fogeando y puedan subir su nivel. La verdad que estamos muy felices por ver los chicos participando, disfrutando de buenas competencias. Es una zona de encuentro muy importante aquí en el NEA, por ahí a veces a uno no le da muy importancia porque si yo compito en Buenos Aires, compito con los mejores o a lo mejor con Córdoba u otras partes del país. No, Misiones también atrae buenos competidores, eso yo creo que es lo que importa.